Hola que tal, en la clase de hoy vamos a ver la escala de re mayor La escala de re mayor tiene fa y do sostenido Ok, entonces siempre fa y do van a ser sostenidos Están cuatro cuartos, cada nota va a haber dos tiempos Y vamos, la voy a tocar Ah, por cierto, es la escala de re mayor por tercera Si tienen algunas dudas de las posiciones Pueden mandarme un mensaje